Paz y bien para todos. Bienvenido una vez más a esta nueva edición de Hablemos Claro. Vamos a tener un programa muy especial. Vamos a estar hablando sobre el duelo, el dolor. ¿Quién no ha pasado por un duelo? Pues de eso vamos a estar hablando. Le saluda y habla Fray Victor Evans y de esta manera pues le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a Hablemos Claro. Bueno y precisamente vamos a hablar claro sobre este tema del duelo con la licenciada Mayra Pereira, quien es psicóloga clínica, especialista en psicooncología y duelo. Es una experta en tratamientos psicooncológicos, psicoeducativos, control de estados anímicos, muy bueno. Y vamos a estar hablando sobre este tema del duelo. El duelo que tiene diferentes ramas, diferentes maneras de manifestarse. Y por eso la primera pregunta a Mayra sería, ¿qué es el duelo? ¿Qué es el duelo, Mayra? Y bienvenida primero. Gracias, gracias por su invitación. Qué bueno que el programa se llama Hablemos Claro. Porque a la gente no le queda claro lo que es el duelo. Generalmente las personas piensan que el duelo está solamente relacionado con la pérdida de una persona. Y el duelo es la pérdida total e irreversible de algo o alguien que ya no va a estar más con nosotros. Cuando dice algo o alguien, puede ser un carro. Puede ser una pertenencia. Hay un duelo de carro. Sí, claro. Puede ser una propiedad. ¿Una propiedad? Puede ser una migración. Un cambio de jefe. Una pérdida de un trabajo. Puede ser una mudanza de un pueblo a otro. O sea, y una migración, cuando hablo de migración, no necesariamente tiene que ser que migro de aquí a Estados Unidos. Ahora tenemos una migración también que viene de hermanos venezolanos, de hermanos colombianos, que están pasando un duelo y hay que ser condescendientes con ellos. De la niñez a la pubertad, ¿hay un duelo? Claro que sí. Hay personas como que se les hace difícil ese trance entre niño y hombre, niña, mujer. Sí, sí, sí. Y a veces también de adolescente ya adulto. Sí. A reconocer que por tus propios méritos y medios tienes que sobrevivir en este mundo. Hay cuatro tipos de pérdidas. Y eso está entre las pérdidas evolutivas. O sea, las personas que van pasando en su ciclo vital, que va creciendo y no se adapta. Y ahora lo vemos mucho en las cincuentonas y en las sesentonas. Que a veces no nos adaptamos a la edad que tenemos. Y queremos estar viviendo una vida como si tuviésemos 35. Ahí hay un problema realmente. A los hombres le dicen barriga verde. Bueno. O viejevo. Hay un tema de no aceptación y habría que revisarse. Esas son las pérdidas intrapersonales, evolutivas. Entonces, entre las intrapersonales, cuando ya yo me voy dando cuenta que voy perdiendo facultades, que tengo alguna mutilación física o que ya yo no me puedo concentrar, igual que antes. Esas son pérdidas que nosotros tenemos intrapersonales. Pero hay pérdidas relacionales que las personas más conocen. Y también las pérdidas materiales que era a la que usted se refería ahorita. Hay una escala para que los televidentes vayan teniendo una idea. Cuando se hace un duelo, cuando se está en duelo, hay cinco etapas. Primero viene la negación del asunto. Esto a mí no me está pasando. Es imposible. Es imposible. Esa mujer no me puede dejar. Después viene la rabia. ¿Qué fue lo que yo hice mal? A lo mejor se fue con otro. A lo mejor fue que yo no traté bien. Después viene la negociación. Bueno, si vamos donde la doctora Mayra o si vamos donde el padre, donde el señor Masaye, que le diga a él que vuelva aquí. Después viene la depresión. Es el cuarto paso. Una depresión donde se refleja la impotencia. Y después viene la aceptación, a la cual hay que tener mucho cuidado, que aceptación no es aceptar sin paz, sino cuando hay una aceptación en paz. ¿Qué nos dice Mayra? Bueno, estas fases del duelo fueron estudiadas por Elizabeth Kubler-Ross. Sin embargo, no se hizo para el doliente, sino para el enfermo. Y nosotros la hemos ido usando también para el doliente, o sea, ante cualquier pérdida. No se dan escalonadamente, aunque sí conozco casos que la hacen a sí mismo. Negación, ira, regateo o rabia, la depresión, como usted lo dice, y la aceptación. Pero una persona puede oscilar entre una y otra y vivir el duelo como una ola. Pero realmente, necesariamente, el duelo no se vive así, por fase. Nos lo han vendido así, nos lo hemos pedido así, pero ya se ha estudiado últimamente que no necesariamente hacemos el duelo lineal, sino que lo vivimos como una ola. O sea, por eso es que un día te dicen, ah, pero si tú estabas bien ayer, ¿y por qué estás así? Hoy, ¿por qué tú estás de esta manera? Bueno, porque vamos... O pueden estar combinados, es decir, puede haber rabia, pero también negociación. Una rabia y negociación. Bueno, pero si vamos donde Mayra, pero fui yo la culpable, el culpable. Exacto. Entonces, cuando es relacionar, buscamos ayuda con profesionales. Pero cuando es enfermo, el regateo viene con Dios. Señor, pero si tú sabes que mis hijos están pequeños, ¿pero por qué tú me haces esto ahora? ¿Y por qué ahora que yo tengo este proyecto de vida viene y me pasa eso? Por lo menos déjame que mi hijo se gradúe. Entonces, ese regateo con quien se hace es con Dios. Y la aceptación, la gente cree que aceptar es estar contento. No, la aceptación es una reconciliación con lo que a mí me está pasando. O sea, yo tengo que reconciliar y para yo salir de este proceso, tengo que saber que ya esta es mi realidad. Pero no de ninguna manera que tiene que haber una alegría ni una euforia con que ya yo acepté. La iglesia nos propone vivir los duelos de manera cristiana. Más adelante vamos a estar hablando sobre eso. En la vida siempre vamos a tener dificultades. Jesús lo decía, Karen con su cruz, sígame. Él mismo cargó su cruz y siguió su camino, su misión en la tierra. Por eso la iglesia nos habla también sobre el sufrimiento y sobre los duelos. Es bueno inclusive tener duelo, porque en los duelos también nos vamos sanando, sanando heridas. Por eso la iglesia propone en la vida sacramental un proceso de duelo. Por ejemplo, cuando digo sacramental, el santísimo sacramento de la reconciliación, que no puede ayudar en un duelo. Sin embargo, hay duelos que pueden durar años y años y la persona no saber. Por eso es muy interesante que en el próximo segmento podamos ver, si estamos en un duelo, qué tiempo tenemos en ese duelo y cómo podemos hacerlo. Sin embargo, la iglesia como madre y maestra siempre nos enseña a tener fe, esperanza y caridad. ¿Sabía usted que podría estar en un duelo de casi tres años, de cinco años? ¿No lo sabe? En el próximo segmento vamos a estar hablando. Síganos en Hablemos Claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!